Sí, mi nombre es Ignacio Bernardo Jiménez y soy el presidente de Amnistía Internacional en Asturias. Señora Presidenta de la Comisión de Bienestar Social y Vivienda, señorías, señoras y señores, buenos días. Agradezco en nombre de la organización que represento la oportunidad que se nos ofrece con esta nueva comparecencia en la Junta General del Principado de Asturias para informar, en este caso, acerca de nuestras valoraciones sobre el Plan Director de Cooperación Asturiana al Desarrollo 2013-2016. Mi intervención se centrará exclusivamente en aquellos aspectos que tienen que ver con la promoción, protección y defensa de los derechos humanos, que es el ámbito de actuación de Amnistía Internacional. Desde este punto de vista, consideramos muy positiva la incorporación explícita, como ya ocurría en el Plan Director anterior, del enfoque de derechos humanos como una de sus prioridades transversales, así como la consideración como base de su marco de referencia de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de los tratados en esta materia aprobados por la Organización de Naciones Unidas durante las últimas décadas, así como los términos de interpretación de dicho enfoque adoptados en 2006 por la Oficina de Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Desde esta perspectiva, el enfoque de derechos trata de reforzar la ejecución por parte de los Estados y de las diferentes Administraciones de su responsabilidad de asegurar el completo disfrute de todos los derechos humanos para todas las personas. El marco internacional de derechos humanos, pilar fundamental de este enfoque, convierte las necesidades humanas en derechos exigibles, que implican para las autoridades públicas y actores no estatales la obligación de respetarlos y cumplirlos. Bajo este enfoque, la persona se concibe como sujeto de derechos y no como destinataria pasiva de la cooperación. En este sentido, los Estados y las Administraciones autonómicas y locales deben asegurar que las personas disponen a la ejecución de los medios políticos, institucionales y materiales, para participar en la elaboración de las políticas de desarrollo, así como las condiciones para ejercer los derechos y exigir responsabilidades en el caso de incumplimiento por parte de los poderes públicos. Además, el enfoque de derechos reconoce la relación de interdependencia que existe entre todos los derechos humanos, reafirmando el desafío de desarrollar los derechos económicos, sociales y culturales y articular su relación con los derechos civiles y políticos en los proyectos de cooperación al desarrollo. En definitiva, los derechos humanos constituyen un instrumento de transformación que permite sustituir los modelos clásicos de cooperación al desarrollo basados en el asistencialismo por otros modelos basados en el respeto, la dignidad de las personas, la justicia y la equidad. Este enfoque se convierte así en un instrumento de acción que le permite a la cooperación internacional al desarrollo analizar los orígenes de las desigualdades y actuar desde ahí potenciando las transformaciones necesarias. Llegados a este punto, se hace preciso señalar que, más allá de una inclusión retórica del lenguaje de los derechos humanos en las políticas de cooperación al desarrollo, estos derechos implican deberes y responsabilidades, tanto en la elaboración como en el seguimiento e implementación de las mismas. Desde nuestro punto de vista, toda decisión o actuación de cualquier Administración pública realmente comprometida con este enfoque, debería ser coherente con los principios que se desprenden del mismo y que, como señala el propio plan director, son los de universalidad, indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos, no discriminación, empoderamiento y participación y rendición de cuentas. Principios que dicha Administración debería hacer valer ante todo interlocutor público o privado cuya labor pueda tener un impacto positivo o negativo en la realidad de los derechos humanos. Amnistía Internacional Asturias reconoce el papel, a todas luces positivo, de los diversos instrumentos que la cooperación asturiana al desarrollo ha ido asumiendo para ser fiel a este compromiso, tales como la Comisión de Derechos Humanos, ponencia técnica permanente en el Consejo de Cooperación, la Estrategia en Derechos Humanos para la Cooperación Asturiana o el Código Ético, con su comisión correspondiente. A nuestro juicio, es ahora el momento de reforzar dicho papel. También es el momento de demostrar que la cooperación asturiana al desarrollo sigue apostando por los derechos humanos mediante la mejora en la evaluación del impacto en derechos de los distintos proyectos, el apoyo a proyectos específicos destinados a la promoción y cumplimiento de los derechos humanos, así como la protección y reparación de las víctimas de sus violaciones, y el desarrollo de actividades de sensibilización que lleguen a la mayor parte posible de la ciudadanía. Por último, se hace necesario que la cooperación al desarrollo no se convierta en una política aislada del Gobierno de Asturias. Una política exterior coherente con el enfoque de derechos humanos para el desarrollo implica también incorporar dicho enfoque a todos los contactos institucionales y comerciales que se realizan con el exterior, especialmente si se trata de países y territorios con los que se mantienen relaciones o proyectos de cooperación. Implica, asimismo, una Junta General capaz de instar y evaluar las realizaciones prácticas de los compromisos formulados en el Plan Director, los diversos documentos de estrategia y el Código Ético. Asturias, que en su momento fue pionera en la incorporación de la óptica de los derechos humanos en la cooperación al desarrollo, en la línea de los primeros planteamientos procedentes de las Naciones Unidas y sus agencias, tiene ahora la oportunidad de seguir siendo reconocida en todo el Estado por su compromiso con el enfoque de derechos, incluyendo las responsabilidades que éste implica y de las que no cabe desentenderse. Nuestra organización confía plenamente en ello. Muchas gracias por su atención. ¡Gracias!